El Tren Maya en Yucatán Está destruyendo la sierra Nuestro patrimonio natural La silvestre se verá gravemente afectada Están talando miles de árboles Y podrían ser millones Contaminando los ríos subterráneos Y cenotes El sistema de ríos subterráneos Más grande del mundo El sistema se tardó más de Dos millones de años Sitios únicos en el mundo Y que abastece de agua la región No podemos destruirlos en una sola generación Sería imposible recuperarlos Necesitamos restaurar Les está quitando la casa A miles de especies nativas Muchas de ellas en peligro de extinción Quedarán sin hogar No somos sus adversarios Somos mexicanos Somos el pueblo Alaquen y Laquech No necesitamos el tramo 5 del Tren Maya Y si necesitamos la selva Nuestros ríos Y los cenotes Pedimos que paren todo Hacemos un llamado Un SOS Queremos que se cumpla la ley La Riviera Maya Nos está pidiendo a gritos Escúchanos presidente Por favor Escuche las propuestas Es de vital importancia Escuchemos a los expertos En desarrollo sostenible Y cumpla la ley No se puede tener progreso Sin un medio ambiente sano El tribunal ordenó parar las obras del tramo 1, 2 y 3 Por las violaciones al derecho a un ambiente sano En el tramo 5 ni siquiera se ha consultado la gente Y ahora están desviando el tren Que va a pasar por encima de Ojos de Agua No hay evaluaciones ambientales Necesitamos un tren que cumpla la ley Merecemos ecosistemas saludables Escuchen a los expertos de la zona No necesitamos un tren así Necesitamos proteger nuestro patrimonio natural Te invito a que explores Vengan a recorrer las zonas afectadas con nosotros Hablen con los expertos Paren esto Todo México juntos Salvemos la selva Salvemos el agua Y sobre todo Que se cumpla la ley El pueblo se lo agradecerá Salvemos la selva Salvemos la selva